Esta es la mierda que te manda Neptuno Es el Slider con el capo, es el Isma con el pruno Soy tu influencia hijo de puta y lo demás no importa Esta es mi rap, ciencia y mi polar no el disco del porta A ti no te soporta ni tu puta madre Y al Slider hay perros que ladren pero nada más Si porque soy un borde y vivo quemao Y ya me vale no callarme pero me la pela Si un currela y voy a reventarme Trinco el micro, tu abuela arde Tú, chico, te transformaste en un icono gánster Escúchate esta mierda cuando caiga el amanecer Soy un ejército de MCs pa' hacerte desfallecer A convencerte para enloquecer A veces te mereces de hostias que tienes dentro de tu ser Solo mierda, heces, el mono tiembla A veces, tú no lo pierdas, jefe Tráeme la cuenta, son trece, mala suerte Tú tienes algo que perder, yo tengo pérdigo de perllo Ver raperos de papel, cuché Tú tienes pinta de perder y ni el de arriba te las quita Nena, ¿quieres ver el amanecer? Pues, hace rasquita Y el Slider se pira con su culo de negrata Me considero casi más negro que África Bambata ¿Quieres un criterio en esto, bichi? Tócame el claxon Cojo versos, me los marco y hago sexo sobre el saxo La generación ni ni me la come Perzone, estoy con el capo, el novato Tru para Tommy, renglones No, 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 queremos saber lo que pensáis Po, po, por, que ya sabemos a qué jugáis Pa, pa, vais, de que vendéis el rap así Lo que sentís por él sale de Internet and TV No, 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 queremos saber lo que pensáis Po, po, por, que ya sabemos a qué jugáis Pa, pa, vais, de que vendéis el rap así Lo que sentís por él sale de Internet and TV Soy la resurrección del rondador nocturno El frívolo dolor del escritor de turno La urna de las elecciones para votar cada nota Que sonará cuando decida mi próximo rumbo Y tumbo a rivales como Bolo Rumba y que nadie baile solo Un, dos, sigue los pasos mongolos Solo un tate de nata, nena, que controlo MC, MC, misma, docente, si puede en contra Este equipo de dos MCs que ya se remontan A otra fiesta loca sin coca pero con tontas De esas que dan guerra que tienen tetas como bombas Bombayas, no nos llegáis ni a la cintura Y todos quieren más Representando esta cultura sabes dónde vas ¿Acaso te has vestido a oscuras? Tú, gorra de cenicero y tú, colgante a la basura Y si me apuras pide ayuda Tu literatura absurda es mera burla Pa mi vulgar palabrería profunda Te daré una tunda, arrancaré esa no se abunda Carita ya que pa'l móvil nene necesito funda Si machacáis tanto el rap vais a hacer que se hunda Antes os parecía mierda y ahora es poesía que retumba Todo eso por los medios que es lo inculcan como bobos Y por eso hacéis del hip hop esta basura inmunda No, 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 queremos saber lo que pensáis Po, 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 que ya sabemos a qué jugáis Va, va, vais, de que encendéis el rap así Lo que sentís por él sale de internet antivis No, 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 queremos saber lo que pensáis Po, 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 que ya sabemos a qué jugáis Va, va, vais, de que encendéis el rap así Lo que sentís por él sale de internet antivis Vale 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 Gracias.